¿Qué es un monomio? Pues si yo tuviera la monasita diría esta es mi mona, monomía, pero no es eso, ¿vale? Un monomio es esto, por eso. Entonces, en un puesto de un ejercicio donde tenéis que reconocer en el monomio, dice grado. El grado es la suma de los números que tengan las letras, me explico. El grado aquí es 5, ¿vale? ¿Qué es lo que te pones? La parte literal. La parte literal viene de letra. Parte literal. X partido 5, ¿no? X elevado a 5. Coeficiente. El coeficiente es el número que hay delante de la parte literal. ¿El 5 también es literal? No. Sí, sí, es literal. Entonces, un monomio tiene dos partes. Tiene el coeficiente, que es el número que hay aquí, y la parte literal, que es el total de letra que hay delante. Y el grado es la suma de los números que hay delante. El más 20, ¿eh? O sea, creo que esto es monomio semejante también, ¿vale? Y vamos a poner monomio semejante. Un monomio semejante es el que tiene la misma parte literal, ¿vale? Un monomio semejante al 4 por X elevado a 5 sería 3 por X elevado a 5. O, zurullo X elevado a 5. ¿Me da igual lo que hay delante? Da igual. Menos 3X elevado a 5 es semejante, porque tiene la misma parte literal. Un par de ejemplos más. Menos P. Parte literal. ¿P grado o qué grado tiene esto? P. Grado. Uno. Aquí hay uno. ¿Lo veo? Así. Claro. Bueno, pues. Da igual, pero usted es lista. Entonces, si en una operación no tiene 5, no es 1. Sí. ¿Cuál es el coeficiente? Menos. ¿Menos qué? Menos 1. ¡Eh! A mí me gusta menos 1. Y un monomio semejante sería 3P. Venga, ahí es una palabra que termina en P que tenga gracia. 1P, 2P, 3P, 4P, 5P. Me ha dado un 5P. Me ha dado un 5P. Pues eso es 5. ¿Me ha dado 5P? Sí, 5P. ¿Qué es eso? Nada. Es una taca. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Sí. ¿El qué? 3 que elevado a 5, el no sé qué. Esto. Estos son monomios. ¿Pero y esa letra qué es? ¿Qué letra? La de mi caravata es un monomio. Un surullo. No, nada. Eso es para expresar que vale cualquier... Cualquier cosa. ¡Sigo! No se proyecte. Os pueden poner menos 7. Esto no tiene parte literal. Y el grado es 0. Grado 0. Tengo un surullo ahí. No, grado es 1. No, porque no hay letra. Ah, no, no. Cuando no hay letra no hay grado. No, sí hay grado. El grado es 0. Es el grado 1. Esto es grado 1. Esto es grado 0. Habló la matemática. ¿Qué? Que eso ya no entiendo lo que... Venga, sigo, sigo. Si yo voy a hacer más. Ah, vale, vale. ¿Qué haces nomás? Tú no te preocupes. Venga, si el coeficiente es 7. Si el grado... Si el grado... Si el coeficiente es 7. Y la parte literal es... X cubo y Z cuadrado. ¿Cuál es el monóbulo? 7. X cubo y Z cuadrado. ¿Cuál es el grado? El 3. NORM. La suma de los exponentes. 3 y 1 y 4 y 2, 6 grados. Pero ya no se puede sumar porque no es igual. ¿Qué? Lo que tú digas. Tú, lo que yo te diga es verdad. Punto. Ni lo piense... Otra vez. La suma de los exponentes de las letras. Punto. Eso es. Yo no pienso. ¿Qué? Eso, ¿no? Yo siempre lo hago. Alungle. Ya está. Me voy. Fede. Venga, una cosa.